¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me importo mucho con las competencias, es más para divertir con los amigos, conocer nuevas personas y pasar la información de skate. Cada vez más la evolución de los patinadores de Argentina está muy buena, cuanto en gols, longboard, slalom, sliders, todo está muy bien. Las maneras es muy importante, los cascos, guantes y los pies, porque está rápido en la patineta, si queda es malo, entonces prezo muy atención para siempre, para los niños, las chicas, los chicos, todo lo que usen las protecciones. ¡Cuidado! No, 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 no no! VAMOS A BAYAR Vamos a bailar, vamos a bailar y vena el mundo asombrado 3 dipas eso alferrato 보이는 medias pique de pata pique de드�ivo pique como muy feliz porque yo le digo Me gustó mucho de Argentina. La vida es buena, solamente patinar, conocer buenas personas, estudiar, está bien. Viva, gracias, obrigado. Bueno, un aplauso muy grande para todos los muchachos acá. En la correr, vamos a subir el espectáculo. Un saludo a todos los muchachos. Salud, paz, amor y felicidad. Y gracias a todos ustedes porque esta es una fiesta que lo hacemos entre todos y nos portamos todos muy bien hoy. Gracias de corazón. A ver si cada uno levantamos un papelito y dejamos el lugar limpio, por favor, que si no no nos van a apretar más. Y aparte es lo que corresponde. Bueno, un aplauso muy fuerte para todos. Bueno, yo me voy a sentar porque estoy muy cansado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.